Aquí te envío un setenta y tres cincuenta y uno No des mi nombre sabes bien mi diez veintiocho Ahí les encargo si me llama treinta y uno En QTH estaré por esta noche Yo muy feliz me voy por las cincuenta y siete El móvil nuevo con sus veintidós morenas Llego a los veintes y con un robamaletas A mis amigos voy a ver de cinco a siete Tengo un espejo que es una batita sucia Mis cristalitos son unos que me apestañas Yo los extraño cuando voy por otra ruta Amigos búhos nos veremos de mañana Después que agarro la morena raya en medio Me siento bien, muy muy contento y valeroso Al primerísimo yo siempre me encomiendo Y al componente yo les mando ochenta y ocho Sobre ruedas Aquí te envío un setenta y tres cincuenta y uno No des mi nombre sabes bien mi diez veintiocho Ahí les encargo si me llama treinta y uno En QTH estaré por esta noche Yo muy feliz me voy por las cincuenta y siete El móvil nuevo con sus veintidós morenas Llego a los veintes y con un robamaletas A mis amigos voy a ver de cinco a siete Tengo un espejo que es una batita sucia Mis cristalitos son unos que me apestañas Yo los extraño cuando voy por otra ruta Amigos búhos nos veremos de mañana Después que agarro la morena raya en medio Me siento bien, muy contento y valeroso Al primerísimo yo siempre me encomiendo Y al componente yo les mando ochenta y ocho ¡Gracias! ¡Gracias!